La última guerra, que se acabaron todos, todos, a balazos, a balazos. Y ahora se ha cambiado todo. Ya en vez de muros, unos carros. Yo he trabajado en los cerros, haciendo carbón. La última guerra, que se ha cambiado, se ha cambiado, se ha cambiado. Yo, como nosotros creamos, gorda con chiles, gorda con frijoles. No, con frijoles no era una gran cosa. Pero con chiles nomás. Y vámonos. ¿A dónde vas? No, no viene, no va, viene. No, pues nunca jugábamos nosotros. Nunca. Mi papá nunca le gustaba. Muchos otros eran amigos. Pues en eso nos enseñaron. Porque ellos pegaban los gruelos a la sala. Y ya en la mañana, hasta en los párdenos. No, no. Éramos seis, por todos. No. No, más antes casi que no, no trabajaban porque no había. y luego se andaban escondiendo menos. Los rentados estaban de la fregada. Por el gobierno se hicieron las tierras, se recogieron las tierras. Ah, pero los ricos pagaban por gente, pues, un arma así. Por eso hizo la revolución. De Santa Rosa, que pase por tanto pueblo. No pase por Calamanca. Que allí me lleven el recuerdo. Más el recuerdo, pero... Estaban en la huerta, ahí lo mataron. Y, pues, mucho gobierno. Mucho gobierno lo mató. Los cristeros venían y todo. ¿Cuántos años tenía usted? Pues, no me acuerdo, pero... Si usted tiene 101 años, y estamos hablando de 1926, Usted tendría, tendría como 6, 7 años. ¿Cuándo pasó eso? ¿Como 7 años? ¿Cuándo pasó eso usted tendría como 7 años? Pues, sí me acuerdo de eso. Yo venía mucho gobierno aquí. Muy buenos días. Estamos aquí en la charla, en el nuevo valle. En lo que antes era la ex hacienda del valle. Está situado aquí en el municipio de Atotónico, el Alto Jalisco. Y estamos con un tema realmente importante e interesante para todos. Espero que se vayan conectando para que se den cuenta, más o menos, de qué es lo que queremos buscar. Y estamos en el valle, repito, y estamos buscando la historia de un personaje muy importante que es Enrique Gorostieta. Y aquí hay un monumento, que es un personaje que llegó aquí a Atotónico, o que llegó a la región más bien, para defender la fe. Y este es el monumento que le hicieron en tiempos de la cristiada. Aquí murió Enrique Gorostieta. Y bueno, pues vamos a buscar a un personaje muy importante, que es a la señora Aurelia Cholico, que es una señora que tiene más de 100 años. Esperemos tener la suerte de poderla contactar. Y si se dan cuenta, nos acercamos al... Aquí hay una placa que dice... Atotónico, el Alto Jalisco, construcción del mausoleo en la ex hacienda del valle en honor al general Enrique Gorostieta B. Fue cristiano, patriota, militar y caballero. Atotónico, el Alto Jalisco. Todos haremos el cambio en junio del 2014. Vamos a encontrar esta historia, porque la historia de los cristeros es algo que es muy, muy importante para la región y para todos, porque es un acto de fe, es cultura y, por supuesto, es tradición y es fe. Que eso es lo más importante. Vamos a buscar a la señora Aurelia Cholico, que tiene más de 100 años y conoce un poco o mucho de la historia de Enrique Gorostieta y, por supuesto, del valle. Vamos para allá. En un momento continuamos. Aquí está la iglesia. Si tomas para qué lado. Es la iglesia. Y bueno, pues, hay que ver qué es lo que se puede hacer con esta historia de Enrique Gorostieta aquí en el valle y se lo dejamos a quien tenga que tomarlo. Estaban en la puerta. Ahí lo mataron. Y, pues, mucho gobierno. ¿Mucho gobierno lo mató? Los cristeros venían y todo. Sí. Sí. ¿Cuántos años tenía usted? Pues, no me acuerdo, pero... Si usted tiene 101 años, y estamos hablando de 1926, usted tendría como 6, 7 años cuando pasó eso. ¿Como 7 años? Cuando pasó eso, usted tendría como 7 años. Pues, sí me acuerdo de eso. Y luego venía mucho gobierno aquí, todo eso. Muy bien. Pero... ¿O no? Ella, la viejita, ya no puede. Pero usted es un ser maravilloso, por eso Dios la tiene aquí todavía. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué bonita está esta? Ay, mire. ¿Está bien bonita? Sí. Está bien antigua, Yairi, también. Está muy antigua, exacto. Sí. Está muy antigua, ¿no? Tenía la hacienda, como era, también, en foto. ¿Usted la tenía? Sí, la tenía. ¿Y ya no la tiene? ¿Quién sabe? ¿Y ya no la tiene la foto, ya no la tiene? Yo creo que sí la tengo. Ojalá que algún día no la pueda, le la pueda enseñar. Yo creo que sí la tengo. ¿Ustedes iban a hacer lo de Gorostieta o...? Yo pienso que sí, porque bueno, hasta ahorita la pandemia... La pandemia, la pandemia continúa. Lo único que pasó fue que bajó un poco. Ajá. Entonces, yo creo que lo de Gorostieta sí lo harán. Ah, ya era pura vuestra. A lo mejor ya cuando vengan, ya se le... Si se acuerdan, se lo tiene. Donde mataron a Gorostieta, dice usted que era una huerta de pura naranja. Nada más no oigo bien. De pura naranja. Yo hasta me acuerdo, sí, donde estaba la cruz de él. Allí vivía. Del señor ese, yo estaba también bien chiquilla. Por la cruz no tiene tanto, tanto que la quitar. Sí me acuerdo de donde estaba la cruz. Fíjese. De ellos, de cuando andaba la revolución. Allá donde andaban, en qué parte y en qué parte. Tengo cuadernitos allí. Ah, tiene cuadernitos. Lo que pasa es que los tiene allá. Los tiene en su casa, ¿no? Allí están pintados cuando lo mataron. ¿Dónde andaban? ¿Dónde? ¿En qué parte? Bueno, de todo. Todos los pueblos andaban aquí y allá. Porque sí sigue allí mucho. En los libros. ¿Usted sabe leer? ¿Sí? ¿Sí sabe leer? Sí. ¿Sí sabe leer? Es maravilla. Ve más bien que ya. Ya ni pueden saltar la aguja ni con los lentes. Sí, así fue. Para que lean todo lo que dice de los cristeros. Qué bonito, señora Aurelia. De verdad, yo ahora puedo decir que estoy muy feliz de estar aquí. No sé, me siento muy contento de conocerla. Ay, porque usted es un ángelote. Yo no me acuerdo yo de ella. No, pues no. Nunca lo habíamos visto. No, no. Si me acuerdo, pues no sé ni qué. No, no. Pero le digo una cosa. Usted tiene ese ángel de la gente de los altos. Amén. O sea, usted tiene... Mucho leer. Me gusta leer. Me gusta leer. Y allí dicen mucho los... Todo lo que pasó y allí están ellos en la foto. Señores. Señores. Eh... De verdad. Los que podamos... Hay que darle... Hay que darle las gracias a Dios, a la vida, de tener una persona como doña Aurelia Cholico, aquí en el valle, y que tiene más de 100 años. Entonces... De verdad, démosle un reconocimiento. En serio. Yo... Yo no me quiero meter en política. Le gustaba tortear. A usted. Sí. Torteaba a diario, ¿verdad? Todavía no ha sido tanto antes que cayera pues así. Todavía me hacía su gordita de maseca. Los Córdobas, no. Los... A odio mentar. Los Córdobas. Los Córdobas. Los Córdobas. Ellos venían también mucho. Y pura tortilla, de mano. Qué rico. De verdad. Y ahora, pues ya no. Pero le daba hasta unos 15, ¿verdad? De comer. A usted le gusta leer. De comer. Pero... ¿A cuánto le daba? A 15. Otras tortillas. Eh, llegaban como unos 15 así, se iban a hacerlo, a la tirada y todo. Tenían a la cacería. Esos Córdobas, de... Esos ya se murieron hace años. Ahí vivía este... Ay, se me olvida. Allí, allí para la dulcería. Ajá. Vivo de la similar, allí era de ellos. Oh, ya. Allí vivían. Muy bien. Ellos. Córdoba. Los Córdobas. Eran los Córdobas. Ok. Pues muy bien. Vamos a... Vamos a darle las gracias. Ya tampoco lo vienen, pero... Qué bonito. Qué bonito era antes, ¿no? Antes. Qué bonito es antes, pero también qué bonito puede ser hoy. Hoy soy. Pero es bonito... Es bonita la vida. Sí. ¿Verdad? De ahí pasan unos tristezas... Muchas cosas, bebé, que vienen en su vida. Tristezas. Muchas. Quiero... Queremos darle las gracias a la señora Aurelia. Así es la vida. Vamos a cortar ahora. Pero esta es la primera parte de muchas que vamos a hacer por estos lugares. Y queremos agradecerles a los que se hayan conectado. Si gustan, ir allá para darles libritos. Si quieres, si gustan. Yo quiero. Ah. Para la siguiente vez venimos y vamos a ir por los libritos. Sí, ¿verdad? Sí, vamos a ir por los libritos. Pero además de todo, vamos a ver cómo... Qué podemos hacer. ¿Y le gusta leer? Eh, pues nada más humildemente estudié literatura dramática y teatro. Poquito me gusta. Poquito. Estudié teatro. Soy actor. Bueno, hay mucha gente que me conoce. Pero bueno, no es hablar de mí. Es hablar de lo que la señora Aurelia conoce. Lo que nuestra buena amiga conoce. Y por supuesto, vamos a despedir esta transmisión dándoles las gracias. Dándote las gracias de verdad a la señora. Muchas gracias a ustedes también que vinieron. A... Con ella, pues. Muchas gracias. Ay, no hay de qué. De verdad. Que Dios los bendiga, los socorro. O les doy. Es un bendicimiento. plets.